Señor presidente, buenas tardes, señorías. Saludos a la consejera y a todo el equipo de Gobierno que la acompaña esta tarde y felicitarles por el presupuesto que con todo el esfuerzo ha realizado para mejorar nuestra sanidad. Como ya ha dicho la señora consejera, quiero valorar positivamente los siguientes puntos, que dentro de la Dirección General de Planificación Sociosanitaria tenemos la ordenación farmacéutica en la que se está gestionando en los centros sociosanitarios la puesta en marcha de los depósitos de medicamentos en los centros de más de 100 camas, dependiendo esto de los hospitales públicos de su área. En cuanto al gasto farmacéutico, señora Rosique, lejos de ser un derroche, como usted ha dicho, la consejera le ha explicado que han disminuido, fíjese hasta qué punto dicen ustedes lo contrario de la realidad. El Ejecutivo ha constituido una comisión regional de acreditación de los centros, servicios y establecimientos sanitarios que está previsto desarrollar durante el primer semestre de 2015 para su publicación y posterior acreditación de los hospitales públicos y privados, que nos permita tener mejor nivel de calidad en la asistencia y servicio. El Gobierno regional implanta la clasificación internacional de enfermedades décima edición, modificación clínica, con la que se aumenta la posibilidad de codificación de los posibles 18.000 códigos anteriores a los más de 140.000 en la nueva implantación. Esto se adoptará para 2016 y, durante 2015, se formará a todo el personal implicado y adecuación de los sistemas de información y análisis que el Gobierno regional apuesta al máximo por la formación. Dentro del presupuesto ha destacado la creación del Plan de Coordinación Sociosanitaria de la Región de Murcia, para garantizar el acceso a los servicios en condiciones de igualdad y una red coordinada para que el paciente no se sienta en ningún momento desamparado. También el Sistema de Información sobre Enfermedades Raras, que hasta ahora estaba financiado por fondos del Ministerio de Sanidad, se va a asumir con fondos propios, porque somos la región de España que más ha invertido en sanidad en los últimos años. Gracias, señorías. SEÑOR PRESIDENTE DEL ACHARO DE LA GÓMEDA RÉSICA DE LA GÓMEDA RÉSICA DE LA LA GUMEDA RÉSICA DE LA GÓMEDA DE LA GUMEDA RÉSICA DE LA GUERRA. SEÑORA GÓMEDA 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 RÉSICA DE LA GUERRA.